Es fresquete, ¿no? Terrible, frío. No te levantaste. ¿Cómo te va? Qué cagón, mi hijo. ¡No! No te levantaste a entrenar. No te levantaste a entrenar. De verdad, entre nosotros. Vos me tenés bronca, a mí. ¡No! Salimos campeón. No, no, pará, pará, pará. De verdad, de verdad, de verdad. Dimos la vuelta. ¡Ay, claro! La vuelta a la ganadora. Ganador, sí, sí. Acá está el ganador, señores. Ganador de sports. Acá está, The Winneries. Acá está. Vos me tenés fresco, ¿vos me tenés bronca, a mí? No. El 4, sí. Hoy, hoy. Ah, hoy no, ¿por qué? Me tratás mal, loco. De verdad, ¿vos me querés serruchar? Opa. ¿Serruchar? Está loco, vos sí sos un genio haciendo eso. No, yo te estoy teniendo ahí para que vos no duermas, no te duerma. Que acá son bravos, ¿eh? Dormí un poquito. Yo no, si yo no estudié. Vos estudiaste, te preparaste todo. ¿Vos qué hiciste ese jugador, pobre tu mamá? Algo te faltó. Levantarse a la mañana cuando hace frío. Ayer, por ejemplo, el sábado llovió y no jugaste. Yo jugué. Tiene mucha data. Todas esas diferencias, ¿ves que hay? ¿Sabés que me estoy llenando de odio? De acá hasta el 4 me voy a llenar de odio. ¿Sabés lo que te falta? Y después de ver el entrenamiento de ustedes, de ese programita de la tarde, mamita, yo te digo una cosa, esos son los jugadores. Me reía solito en casa. La verdad, la verdad, no te voy a responder de acá hasta el 4. No te voy a responder de acá. 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 Gracias.